Bienvenidos a un nuevo video de Paraguayito duro Hoy les traigo este juegazo Vamos a omitir esa parte Porque es bastante larga Entonces... ¡Claro! ¡Claro! ¡Este es Mason! ¿Qué tal? ¡Claro! ¡Tiene lo que necesitamos! Dejará aquí... ...la plantación... ...mi vieja plantación ¡Yo soy Mason! ...debería distraerlo lo suficiente... ...para que pueda entrar ...de aquí la normación Habrá un transporte esperando Tienen que llegar ¡Excelente! ¡Tenemos compañía! ¡Saque los papeles! ¡Ahora! ¡Saldete aquí! ¡Puta capitalista! ¡Oye! ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? ¡Oye hablando! Ya... Empecemos... ...con este juegazo Acción primera persona Acción primera persona Salen de sus vehículos armados con escopetas ¡Bowman Carlos! ¡Bowman Carlos! ¡Fuego de cobertura! ¡Nos abriremos paso por las calles! ¡Mason! ¡Conmigo! ¡Bowman Carlos! Pumple de край ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Gial! 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 ¡No lloramos! ¡No llanos! ¡Vamos, vamos! El grupo 26 está cayendo por todas partes. Acuérdense que hemos acabado el disco. ¡Hombre dañado! ¡Pista! ¡Por la red! ¡Hombre dañado! ¡Bien! ¡Prepárense! ¡Peprisa! ¡Dumino! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hombre dañado el partido! ¡Vamos! El grupo 26 está a punto de iniciar los barreos. ¡Muy bien! ¡Está listo para cambiar! Bien, la cabeza, buenísima. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, me atrapado. Me quise hacer el héroe y me tiré el avión para dejar que los otros se vayan. Mierda, es mi regalo el honor a nuestra nueva relación. Solo asegúrese de que sufra. Sufrirá más que un suspear, señor. Tengo planes para usted, América. Lo ha logrado. Dragovich lo ha logrado. Bien, vamos a omitir esta parte. Buenísimo el juego, en serio, la jugabilidad. Este soy yo, que estoy en un cuarto de tortura, donde me están haciendo recorrer todo. ¿Qué le hicieron a Burkuta, Mason? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no traigo a Dragovich? Nuestro y Dragovich colaborador. Soy un dragón. Ya. ¿A dónde traigo a Dragovich? A Burkuta. Tuve que luchar. Para mí. ¿Qué le hicieron? ¿Tú ves loco? Sí. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Estoy como una cárcel. Hola! Buenas tardes, coñas! Eso es lo que van a hacer, es lo que van a hacer, es lo que sepas! Y yo ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Lo puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué tienes que hacer? No puedo hacer nada. Bien, creo que esto fue planeado para poder escapar, llamar la atención al guardia, para poder escapar, llamar el paso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Bien, vamos. Paso 2. ¡Abrir a la luna! ¡Esto! ¿Lo que se piaron? ¡No somos tan distintos! Ríense de me y son como te friarías de mí, traicionados, olvidados, abandonados. ¡En porcuta! ¡Todos somos hermanos! Bien, estamos todos juntos en esto para poder salir de aquí. Mierda. ¿Qué? Sus hombres deben de saber que esto es un suicidio. La victoria no puede lograrse sin sacrificios, Payson. Los rusos lo sabemos mejor que nadie. ¡Una parada, para el strike! No. ¡Layson! ¡Por aquí! ¡Los corredos han agentados! ¡Escaparece abarracados! Ay... carajo... Tendría que quedarme en el vagón, atrás del vagón de carbón. ¡Contento! 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 ¡Lado con la izquierda! ¡Maurco, uno con la izquierda! ¡Guau! ¡Contento, nuestro. ¡Enternidad! Lo que es y no lo mencionas. Fin. Nunca pierdan la fe a mí. Nunca. ¡Sergay! ¡Trompa los armarios de las armas! ¡Benson, suba de la torre y apoye el territorio del sur! ¡Ten reno! ¡Para que el plan funcione, todos debemos... ¡Vamos! ¡Ven! ¡Legir! ¡Y enzima! ¡Tro! ¡Vamos! 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 ¡Buenísimo! ¡López! ¡Lo venezolván! A los armas camaradas Pronto llegarán refuerzos para defender el arsenal principal Justo como planeamos ¿Cómo logramos el paso sin suerte? El arma de Mason pronto estará lista ¡Muele la cerradura, Mason! ¡Adelante! ¡Preduciremos el tribunero y ferrar las cenizas! ¡Corre! ¡Preduciremos el tribunero y ferrar las cenizas! ¡Preduciremos el tribunero y ferrar las cenizas! ¡Preducirmos el tribunero y ferrar las funciones en las ventas! ¡Salt a final de la reunión! ¡Premisémos el tribunero y horror! Tenemos que corrairitas Chris Chuckle ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Al arpón! ¡Mason! ¡Coge al arpón! ¡Elija el momento! ¡Belísimo! ¡Sí! Ahora podemos escribir a la escena. ¡Ja, ja, ja! ¡Todos saben qué hay que hacer! ¡Una! 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 ¡Barello! ¡Ayuj Chile! ¡No! ¡Acá lo invito! ¡Avance! ¡Su, dondráns escadones! ¡Barello! ¡Barello! ¡Потрida en 3! ¡Ele hablo en relación! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 No hay una guerra, no hay una guerra No hay una guerra ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego!